¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Voy a salir del resultado porque ese empate sobre la hora, minutos ya de descuento de Borja, es como que nos aplacó un poco, ¿no? Si bien la selección argentina cuenta para mí con algo muy a favor, muy a favor, no está en la calle, en el debate, en la calentura, todavía no. Todavía no. Entonces le permite dar estos primeros pasos sin una gran presión. Clasificándose. Estamos bien ubicados, la verdad, cuenta la selección argentina con lo que no cuentan la mayoría de los equipos. A ver, la selección argentina cuenta con una paz, con una serenidad, con una tranquilidad que no le pasa ni a Boca, no le pasa a River en algún momento, no le pasa a San Lorenzo, es otra cosa. Es otra cosa. Se puede trabajar tranquilo en el seleccionado argentino. Me parece, ¿no? Se puede trabajar tranquilo en el seleccionado argentino. Puedes llamar a los futbolistas que querés, no tenés que andar usando la billetera, no tenés que decir compro a tal, compro a cal, tenés que elegir. Y los jugadores están tranquilos. Y para elegir creo que la selección tiene. De hecho, me parece, y en esto sí, el entrenador me parece que ha acertado, ha encontrado a algunos futbolistas, agarro Cuti y Romero, que yo la verdad lo tengo que felicitar. Porque hay cosas de escaloni en la elección de los jugadores. Por ahí todavía lo que no está definido es realmente a qué va a jugar el seleccionado argentino. Ahora, yo les voy a decir algo desde este lugar. Y se los digo ahora, por ahí tenemos la posibilidad de, ¿saben cómo es esto? De perder. A mí hay algo de la selección que me gusta. Algo y bastante más de la selección que me gusta. A mí me gusta el seleccionado argentino. Me gusta aún con sus defectos. Defectos que hay que corregir porque si no te volvés de un Mundial rápido, ¿no? Son defectos, yo diría que son pecados de juventud. Porque la selección argentina es un equipo joven. Es un equipo joven. Entonces cometemos pecados de juventud. Hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que hay que corregir ya. Por ejemplo, me quedo en la última jugada de Foy, pero también en cómo manejar la pelota en determinado momento. Ahora, ¿yo saben qué es lo que más destaco de este seleccionado argentino? Que lo veo a Messi con la sangre en el ojo. Que lo veo a Messi decidido a ir por todo. O por todo lo que no pudo encontrar. Que lo veo a Messi feliz. Que lo veo a Messi comprometido. Que lo veo a Messi joven. Realmente lo veo a Messi joven. A Cher se mandó un pique, un minuto 85, 86. La guapió, la peleó con uno que era enorme. Y se la llevó. O sea, veo a Messi, más allá de sus condiciones futbolísticas que son recontra increíbles, lo veo combativo. ¿No lo ven combativo? Combativo. Pero combativo no que se quiere pelear con el... No, combativo. Combativo en la cancha. Vamos, vamos, salí. Yo creo que eso para el seleccionado argentino es una excelente señal. Veo a la selección con buen semblante. La veo fresca, la veo bien, la veo con dinámica. La veo que grupalmente me parece se llevan bien. Ahora, después habrá que corregir todo lo que tenemos que corregir para llegar al Mundial y ya en el Mundial poder competir con las grandes competencias. Dejar al Mundial. Poder competir con las grandes potencias. Ahora, señores, yo soy hincha del seleccionado argentino y probablemente como hincha hay cosas que no les veo. Detalles. Ahora, a mí me parece, me parece, ¿eh? Que tenemos... Que tenemos buen futuro. Sí. Yo creo que tenemos buen futuro. Sí. Corrigiendo cosas. Las tenés que corregir ahora. Pero tenemos buen futuro. Sí. Está muy bien. O la Seba, o la Cabezón, o la... Tenés razón, tenés razón. Te gusta, amigo. Tenés razón. Como campeón del mundo. Yo te voy a decir algo. Sí. Más allá de lo que me puedan decir, esta selección me ilusiona nuevamente. No la euforia, me ilusiona nuevamente por las variantes que tiene, porque tiene posibilidades de armar un gran equipo, porque los veo contentos de venir a la selección argentina. Y no es una frase, viste, que la de sí, simple, algo más. ¿Lo demuestran? No, lo demuestran que están bien, están bien entre todos. Está todo bien ahí adentro. Se bancan al entrenador, se bancan a los entrenadores, a todos. Los jugadores están contentos entre ellos. Se nota lo que dijiste de Messi, ¿eh? A nadie ven como oveja negra. Me encanta saber esta versión de Messi, combativo. No. A nadie ven como oveja negra. No. Esta vez, yo te digo una cosa, esta Copa América que empieza la semana que viene, a mí me ilusiona esta selección, ¿eh? Tiene cosas muy buenas. Vi un marcador central ayer, enorme, ¿eh? Yo no lo tenía... Romero. Romero, la verdad, yo no lo tenía claro, 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 cómo era, quién era. El gol, Pollo, metió un cabezazo, pero como nunca... Hacía mucho que no veía un cabezazo tan fuerte de la manera que le metió. ¿Te puede decir algo, Cabeza? Después lo veo malo cuando va a trabar, va dividida, malo, y cuando tiene que jugar, juega. ¿Te voy a decir algo? Bastante completo. El gol de Cabeza me hizo acordar a Pasarela, a vos, a los grandes cabeceadores que tuvo el seleccionado argentino. Tremendo, tremendo. Porque entra con furia, entra envalentonado. Pero vos viste donde la metí, cómo fue la pelota que... Tuvo cerca con Chile, también. Con Chile tuvo dos, que también el movimiento es muy bueno. El timing para ir arriba, o sea, yo creo que sí, es una salvedad, ¿no? No es un jugador que se descubre, viene de ser el mejor defensor de la liga de Italia durante toda la temporada. O sea, no es un pie que juega tres partidos bien y tiene una chance en la selección. Claro. Viene, o sea, viene haciendo las cosas muy bien y, de hecho, está ahí, parece que el United, el Manchester United va a dar 45 paros. Bueno, pero vos viste que hay muchas... No por los dos partidos de la selección. Pero viste que hay muchas veces jugadores que vos decís, mirá, che, explotan en sus equipos, pero después en la selección... ¿Qué hay que tener para ganar arriba así? No necesariamente hace falta ser alto, podés ser alto y no cabecear bien. No, no, vos también. Pero para ganar así arriba, ¿qué tenés que tener? Vos dijiste timing. Primero, primero de todo, los que patean. Y le tiró un centro bárbaro de pole. Que te tiren el centro porque Messi, de esa posición, te hubiese tirado el centro hacia adentro del arco y es más difícil ir porque vos vas y medio la peinás. No tenés la fuerza. Al ir así, no tenés la fuerza para pegar. ¿Qué necesitaba? ¿Vos te tirabas siempre Maradona? A mí me gustaba... No, bueno, Diego me tiraba de la izquierda y Burruchaga tiraba de la derecha. Ah, cada uno, ¿no tiraban con bien una cambiada? Mucha vez, Burruch tiró el centro del Tata que hizo el gol del Tata. ¿Era derecho de la derecha, izquierdo de la izquierda? Claro, no, Diego iba mucho. A mí me gustaba así, Diego de la izquierda, Burruch de la derecha. ¿Por qué? Porque la pelota venía hacia vos. Venía para afuera y yo entraba y ahí le dabas fuerza vos a la pelota. Cuando es así, lo único que podés hacer es anticipar, pero no te da fuerza. Solamente tocarla porque cuando van así, la anticipan y... La corregís, claro. No, y es gol, porque no, no, no. Bueno, Borja, que es el que termina siendo... Tiene previamente, apenas entra, tiene un cabezazo que le cambia el palo a... Sí. Que pasa así. Sí. Que también el timing para ir de arriba y cambiar de palo, tremendo. El tema apoyo también es... Como es el tipo y cómo poner el cuerpo, los brazos. Viste, si vos querés saltar así, hoy te tiran a la mesa. ¿Tiene cosas tuyas? No, este me gusta. Te gusta. Pero me gusta de verdad, te lo digo. Me sorprendió. Es malo, es malo. Sí, yo lo veo cuando va... Cabezía bien. Mirá, ¿qué veníamos hablando? ¿Yo qué te venía diciendo? ¿A vos te preocupaba en el central? ¿Qué le venía diciendo a ustedes? Del medio para arriba estamos muy bien. Nos falta ahí atrás un poco de tipos ahí malos, pero no de salir a pegar piña. Sí, sí, sí. Malos, malos. De que los delanteros digan, ojo que este no jode, ¿viste? Que te tengan respeto. Y me gustó este. Me gustó. Estamos bien, ¿eh? Se puede afianzar ahí en la selección. Este va a ser titular. Se desgarró ahora. Ahora se desgarró, justo ayer, pobre. ¿Se desgarró ayer? Sí. Al final nos lo sacaron por... Parece que es un desgarro. Parece que es un desgarro. ¿No juega la Copa América? Y hay que ver cómo llega. Hay que ver. ¿Y cómo va a llegar? Hay que ver. Desgarro, 21 días. Ayer era una lesión muscular y le costó el partido. Pero para, así es desgarro, 21 días. Bueno. No den más vuelta, 21 días. ¿Y qué otra cosa vieron de la selección? Al segundo tiempo, ayer no fue bueno, me parece. No, yo cuando empezó Pollo, el partido, dije... Lo golean, lo golean. A los ocho minutos, ya. Ocho minutos, dos a cero. Ocho minutos, dos a cero. Y el gol de... El segundo gol fue terrible también. ¿Cómo definió? Después, Otamendi pone acá. 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 Gracias.